Ese viejo teatro que huele a París Es un vero único en el sol Con el mar en sus ojos de calor Es aquel que nunca ha sido Con el mar en cada año se renueva mi voz Me cochea del tiro y el desorden Que nostalgia me cae Y a las de mí y a aquel joven cantar El ser Dios Melodías que llevan a esa joven canción Caracol de sueños y amor Melodías que llevan a esa joven canción Me cochea del río y el desorden Cantarí la noche con su vida Acabarí una luz, un jardín Que abrojado de mi corazón De sagrada miguel canta, canta para ti Me cochea del río y el desorden De tus arcas marinas En el fondo del mar Sabes que el duende puede estar corral Que imagina su gente Otro año tal vez Por las calles a París regresar Que imagina su gente Que cochea la arena con la sal Si te ofrece que el duende puede estar corral Solitario, hay un beso El bajón de la sangre Apagó el corazón El que enciende en paz Para su voz De la luz De la luz Dos de los princesas Apagó el culco De cochea del río y el desorden Cantarí la noche con su vida De las calles Y una luz Y una luz Y una luz Abrojado De mi corazón ¡Gracias por ver el video!